Carta 190 A Francisco de Pípino, Sastre de Florencia y a la señora Inés, su mujer. En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, carísimos hijos en Cristo, el dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros iluminados con la verdadera luz, a fin de que perseveréis en la virtud hasta la muerte. Sin luz, carísimos, andaréis en tinieblas, sin conocer la verdad y las cosas dulces os parecen aramargas y las amargas dulces. Con ella seremos cautos y huiremos de todo lo que nos disminuye en nosotros la virtud y el amor que debemos tener a nuestro Creador. Con esta luz veremos lo peligroso del trato con los que viven sin temor a Dios, porque ese trato es la causa de nuestra ruina. Convierte en insensible nuestra conciencia, nos aparta de la madre, la oración, ahuyenta la abstinencia, impide el fervor, extiende el afecto a los vanos deleites del mundo, nos roba la humildad, nos priva de la honestidad, despierta las sensaciones corporales y ciega el entendimiento de modo que parece que el hombre aún no ha comenzado a conocer a su Creador. Así, poco a poco, sin darse cuenta, de ángel en la tierra se ha convertido en demonio del infierno. ¿Dónde está la pureza que solíais tener? ¿Dónde el deseo de padecer por Dios? ¿Dónde las lágrimas que derramabais ante Dios junto con la humilde y continua oración? ¿Dónde la caridad fraterna que teníais a toda criatura racional? Nada ha quedado, porque el demonio lo ha robado todo, valiéndose de sus propios servidores. Hijos carísimos y dulcísimos, no quiero que os ocurra esto, sino que vuestro trato sea siempre con los que temen y aman de veras a Dios. Estos dan calor a la frialdad de vuestro corazón. Ablandan la dureza con dulce razonamiento sobre Dios, explicando su gran bondad y caridad con nosotros. El uno da luz al otro, profundizando en la doctrina de Cristo crucificado y en la vida de los santos. Odian las sensaciones corporales, abrazan con santa modestia la humildad y la vileza a su hermana, despreciándose a sí mismo. Esto, en resumen, se sigue del trato con los servidores de Dios, como todo mal nos viene de los servidores del mundo. Por ello, dice el Espíritu Santo por boca del profeta, serás santo con los santos, inocente con los inocentes, elegido con los elegidos, perverso con los pervertidos. Quiero pues que tengáis cuidado de conversar siempre con los servidores y servidoras de Dios. De los demás, huid como del fuego. No os confiéis diciendo, soy fuerte y no temo que me hagan caer, no así por amor a Dios. Por la verdadera humildad sabemos que si Dios no nos sostiene, seríamos demonios de carne. Tenemos buen ejemplo para ver que debemos estar con temor. Estoy segura de que si tuvierais verdadera luz en esto y las demás cosas, cumpliréis la voluntad de Dios y mi deseo, no de otro modo. Por eso os dije que deseaba veros iluminados por esa luz. Por la prisa no digo más ahora. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.